Buenos días a todos Estoy maquillándome de la cama Porque amanecí con gripe Una gripe que de la noche a la mañana Se me desarrolló de una forma trágica Me duele la cabeza espantosa, como que es migraña Tengo mucho moco, oiga No sé si se oye, pero tengo muchos mocos Y me dio como calentura, pero así como Que estaba irritada Y qué más, y bueno, me siento terriblemente Mal, sin embargo Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, entonces hay que Arreglarse y hay que ponerse guapo Guapa Generalmente me maquillo en el baño Pero hoy decidí maquillarme de mi Camita porque no tengo energías para estar parada Así que vamos a ver la situación actual Mire por favor este desorden Ni siquiera he hecho la cama Carlitos claramente no está Porque ya está en la oficina trabajando el muchacho Tengo a medio andar mi joyero Porque estaba entre ponerme esta cadenita O ponerme este Que son varios charms Que hice en la veli No sé No sé, como que no sé cuál es el vibe de hoy Los pelos de mi cama También Como si usted puede ver Bueno, vamos a seguirnos maquillando Mientras les cuento mi vida No, mentira Uy Maquillarse en la cama con Un jeans puesto y un cincho No es la mejor idea Pero bueno Tengo que ir a hacer las cejas Claramente ya están bien peluditas No me la vayan a criticar Por favor Bueno, decidí ponerme este Pero no sé si me va Con los aritos Así que ya vamos a probar Más opciones No sé qué contarles de mi vida Sí, ya sé qué contarles Estoy en la etapa En la que ya me quedé estancada Con mi casa Como así Se preguntarán Ya tengo lo básico Ya tengo todo amueblado En cuanto a la sala El comedor La salita familiar La cocina Sin embargo Hoy me hace falta decorar O sea Empieza el proceso en mi cabeza De ver si pongo alfombra Si no pongo alfombra Es qué cuadro voy a poner Qué lámpara voy a poner Porque ahorita solo están Los focos así Enchurutados en el techo Hay cero decoración Más que la sala Que es donde obviamente Más recibo invitados y ven Y en el comedor Así como que Un jarroncito Y se acabó En la salita familiar Me hace falta un mueble Para abajo de la televisión Una alfombra Por ejemplo No sé Repisas Con fotos de Carlitos y yo Por favor ayúdenme A decidir Cómo hacen ustedes Para saber Qué cuadro se le ve bien Y qué poner O qué espejos Yo veo mucha inspiración En Pinterest Y en Instagram Pero cuando ya lo veo Aquí en mi casa Es como No me gusta Y lo que me pasa Es que empiezo a devolver todo Compro las cosas Y después Carlitos me regaña Porque yo empiezo a devolver Porque ya cuando lo veo Aquí en el espacio No me gusta Me hace ruido todo Entonces yo le digo No hay que devolverlo Entonces él es como Ya lo compramos Y yo como Sí pero lo vamos a devolver Ay así que Bien grave esa situación Mejor hasta que me inspire Lo voy a hacer Así que ya llevo como un mes Y no he hecho nada Y tengo miedo Que vayan a pasar seis meses más Y no voy a hacer nada tampoco Saben cuál es una grave situación Y ahora tenemos una cena Para nuestra mejor amiga Que le estamos organizando La Pau y yo Y esta señorita Va a ser aquí en mi casa Y yo dije Desde el inicio de la semana No voy a dejar Esa cena Ni aturda Ese mismo día Es decir yo iba a tener Todo listo Antes del viernes Y adivinen qué Hoy es viernes Y no tengo nada listo Iba a encargar unas cosas En San Martín Y no las encargué Así que voy a comprarlas Así Así como Ay a lo bestia A ver si hay en existencia Luego Quería hacer una tabla De quesos y jamones Y Tampoco la encargué Entonces no sé Si hacerla yo O No hacerla Insuficiente con los pancitos Y los dips de San Martín Luego tenía que ir al Dollar City Por una decoración Y tampoco he ido O sea tengo que ir A estarme Y otra cosa que tengo así Es la piñata de nuestra sobrinita Que también buena Pau La estamos Bueno la estamos ayudando A mi hermana mayor A organizarla Y pues que son un montón de cosas Miren yo no entiendo Ahora a los papás Que les gusta hacer las fiestas Así como bien grandes Usted me entiende Así como bien exóticas Con el montón de globos Y así como que Es 15 años Y pues que mi hermana mayor Así es Entonces ella quiere Que si minutas Que si lo inflable Que si los globos Que si los piombos Que si las mesas Que si el centro de mesa Que si la música La animación El pintacaritas Miren está difícil Está difícil Porque No, no está difícil Ya tenemos la mayoría de cosas Es chistoso Porque yo me acuerdo Que a mi me celebraban Las piñatas En el garage de mi casa Solo guindaban la piñata Y se acabó pues O sea No había ni sorpresitas Para los niños O sea Cada quien agarraba Su bolsita de dulce De los que cayeron De la piñata Y se acabó Verdad Y todos éramos felices Y contentos Y jugábamos en el parque Nos entreteníamos solos Mientras los adultos comían Se tomaban el cafecito Y el pan dulce Y uno hacía relajo Y nos regañaban Y ya Eso era todo Ahora son más alegres Los cumpleaños Yo estoy diciendo Que no Es bien chivo Yo hubiera querido nacer En esa época Pero Pues Pues sí Un tips Que me dieron a mí Una vez Una maquillista profesional Es que cuando se echan el rímel Este no es anuncio Tiene que cerrar el ojo Mire usted Tiene que cerrar el ojito Cada vez que se pasa El voladito este Para que Se le peinen bien Las pestañas No le queden Todas pegusteadas Y El rímel Se aplique mejor Entonces se ve bien chistoso Porque uno cierra el ojo Cada vez Pero Hay gente que solo se las hecha así ¿Verdad? Y así no Si no le van a quedar Tan lindas Señoras Guache Como que le crecen a uno Mi problema es Que siempre me mancho El párpado Pero saben que No importa Piernes Y no importa Bueno se hizo la luz Disculpen la luz anterior Del video anterior Se me ocurrió Venía a traer mis lucecitas Portátil Y ya la apurré Mmm Tengo los labios bien resecos Mire Y eso que no había empezado Los labios de octubre ¿Qué pasó aquí? Se me levantó el pelo No me maquillé así divina Perfecta Porque la verdad que Ando un poco Huevoncita Pero ¿Qué les iba a decir? Ah sí Que ahora el problema es que Me tengo que ir a sonar Entonces eso significa Quitarse todo el maquillaje De la nariz ¿Qué tal eso? Ajá Miren quién vino Yo La poli Miren La policía Yo es que me sé Que yo fallé en la mañana Porque yo me olvidé de grabar Yo fui al gym Y suponíamos grabar en el gym Pero ustedes ya no vieron En el gym la verdad Bueno no en YouTube Quizás Pero igual yo no fui al gym Porque estoy enferma Pues sí Pero ahorita es una plaga andando Entonces la pobrecita Ajá Ya la vieron ¿Cómo anda? Y yo no me quiero enfermar Porque yo he estado enferma Ya hace poco Entonces no quisiera volver a enfermar Bueno Mientras yo hago un cafecito Porque yo no he deshaginado ¿Y yo? ¿Por qué? No me tengo tiempo Yo me he levantado de convalesciente Bueno El teléfono se ha torcido Y me perturba un montón ¿Me permite? Gracias ¿Vamos? ¿Se puede? No se puede Yo quería comprar café Que ya no tengo ¿Me vas a hacer un café? Yo no debería estar tomando más café Porque yo ya tomé Bueno El teléfono quedó torcido permanente Fede Paola Es que es la luz Ahí Yo ya tomé pre-workout Porque me fui al gym Y tenía que tomar Porque hoy me tocaba duro Entonces yo dije Voy a tomar un pre-workout Yo no estoy viendo la cámara Luego yo Tomé un café Luego yo tomé un café En la mañana con mi esposo Cuando nos desayunamos Que siempre nos vamos a meter café Y yo quiero otro No voy a tomar café en la tarde Porque siempre me tomo uno en la tarde Paola promete que no vas a tomar De la tarde Lo prometo Yo les prometo a ustedes Que no me voy a tomar café en la tarde Puedo aguantar ¿Saben por qué? Porque en vez de tomarme el café en la tarde A veces me hago un chai latte Con leche de almendra El chai sin cafeína ni nada No sé si tiene cafeína o no Pero bien rico Mi esposo me hace como Y me permito que me No, expliqué lo que hace mi esposo Ah, perdón Mi esposo me hace la lechita así Fronteada ¿Cómo se dice eso? Y luego Ajá Y luego ya solo le echo Una cucharadita de chai Que hay uno que venden Que se llama Flamingo La marca Flamingo Qué delicioso Porque es sin azúcar Entonces, ¿verdad? Uno quiere ser healthy Perdón Pero te cedo la palabra a la fe Para que no se enoje No, que el bote que me hueviaste, Paola ¿Dónde lo has devuelto? Mi termito de café Pero ese no venía en una cosa Que no dieron a las dos Que yo te sé di a ti Sí Pero las cosas que se regalan Ya no se piden No se lo he robado, señores Solamente yo me llevé el café Porque ella me lo hizo un día Que estamos grabando Y simplemente me lo quedé Pero ya se lo va a devolver ¿Qué me ibas a contar? Me ibas a contar algo Por eso pusimos la cámara Y aparte me ibas a contar algo Ay, sí Después de encontrar Una cesta historia Una cesta historia Pues resulta Que Se ve los cesta Uy, qué feo En este hogar Hasta la sea Ajá A nosotros en la boda Nos regalaron Un set de cubiertos Claramente Han desaparecido Dos cubiertos Y no sabemos Qué ha pasado Con esos cubiertos Yo tengo el antecedente Que la Paola Bota los cubiertos Al basurero Sin querer Claramente Y se pierde Obviamente Ella no ha estado En este hogar Y no ha comido No estoy acusando Ella tuvo que decir eso De mí Pero ella no me está acusando Sí, ajá No estoy acusando Solo estoy diciendo Que a raíz de eso A esa señorita Se le ocurrió Y dijo La única ¿Cómo se dice? Opción Opción De que estén perdidos Estos cubiertos Es que a mí O a Carlitos Les haya pasado Lo mismo que a Poli Y hayan tirado Los cubiertos De estos niños Mientras comían Imagínense ustedes En el basurero Saben cuando uno bota todo Y una piensa que es Como de plástico Y lo buscas Pues los hemos buscado Mar y tierra Y no están Entonces tuvimos que ir A comprar allá Otros set de cubiertos A Simán Que fueran idénticos A los que teníamos O sea Tenía sobrepoblación De cubiertos ahora Entonces Quiero enseñar Esta situación Todos estos cubiertos nuevos Que ustedes ven aquí No sé dónde Los voy a enchurutar Porque tengo que guardar Y no me cabe Donación de cubiertos Aquí Escriban en los comentarios Para que les regalemos cubiertos O sea Explíquenme ustedes Un gasto innecesario O sea En qué mundo Aparte que hoy Tenemos una cenita Como dice la Paola Y cómo iba a tener Cuatro tenedores de uno Y dos de plástico No No puedo Yo no he dicho Que tenemos cena YouTube no sabe Pero YouTube Hoy tenemos una cena Es que la mía No hace yo No Bueno Hay que llevarla a desayunar O que coma el doble Ahorita del almuerzo Café está rico Fervita Salud Salud Sí Le quedó bien Está muy bien A ver Ok Bien, te diría No es el que te hace tu marido Pero No, es que es el maquinita de espresso O sea Para los que saben de coffee Saben Es mejor Les iba a decir Yo les iba a decir algo Ah, bueno Ahorita hay que grabar Y nos estamos grabando Bueno, sí Ya ya avanzamos Ya grabamos unas historias Vamos a grabar varios videos Para YouTube Las redes En la tarde tenemos que ir al salón Me voy a cortar el pelo No me lo voy a cortar más cortito Simplemente porque me aburrí Pero Ajá Estamos en una transición rara En donde no sé qué hacer con mi pelo Para sentirme bonita Ay, qué más Y luego en la cena Que le dijo la Fer Que ya tiene que ser mandado Que yo te iba a preguntar Si querías que te ayudara Porque la niña me enferma Si quieres repartir tareas Decir Pues eso tengo que ver Tengo que ver qué me hace falta Es que yo tengo una lista Y esa lista no la he revisado El día de hoy Entonces Tengo que empezar a ver Pero ya casi está todo Lo que pasa es que Sí tengo que ir a hacer partícula No voy a saber si me ayuda Hasta más tarde No, ya te voy a decir Esa es la Sasha ¿Cómo se llama? Esa es un perrita Que se llama Sasha Que la por y la saca un poco el vicio Porque la da mucho Cuando estamos queriendo grabar videos Pero lo sabemos que le pasa a Sasha Probablemente Se ve en nuestros videos en redes Y yo llego un perrito de fondo En la Sasha Ahí se acuerda y se ríe Que le iba a decir Que si en YouTube hay cosas chivísimas De verdad que hay gente Que hace unas cosas espectaculares Que es que es súper chivo Como que graban sus vlogs Súper estéricos Súper chivos O graban como Ah, sus 10 días O sus workouts O sus cosas Bueno, yo veo mucho de eso Pero a veces hay canales Que son unos juegos súper chivos Y dinámicas Que antes hacíamos nosotros Y usted se va a nuestros videos más viejos Pero era porque también Nosotros teníamos como Un poquito más de tiempo Para dedicarle a YouTube Ahora yo creo que el problema No es que nosotros no tengamos ideas Porque ideas Uno puede inspirarse De mucha gente Es solo que No hay un montón de tiempo Y lo voy a explicar por qué Uno, porque somos doñas Casadas Entonces hay que atender un hogar Dos, que Uno, gracias a Dios Está trabajando con varias marcas Miren, sacar ese contenido Para esas marcas Bastante trabajo Porque pasa uno grabando Pasa uno En eventos Editando Que gracias a Dios Ahora nos ayuda a la paga En Tokaya Algún día se la vamos a presentar Sí, ella no está aquí ahorita Pero sí Ella nos ha ido a editar Y la verdad que es una delicia Porque wow Siento que ha sido una gran cosa Una gran ayuda No estará editando hasta la madrugada Aparte tenemos este otro proyecto Que ya saben Ustedes no siguen en este canal Ustedes saben que nosotros Tenemos otro proyecto Que cuesta avanzar Porque uno se le va al día La vida se le va Señores La vida se le va Es que yo creo Yo tengo esta teoría De conspiración Contra el mundo Mi niña no me daría Yo voy a estar enferma mañana Por ser tan mala Exactamente Que el tiempo Algo está pasando mal Pero de verdad No es posible Que estemos sintiendo Solo que el tiempo pasa más rápido Sino que de verdad Para mí Hay algo pasando En el mundo En el aire En la vida En el aire Sí Que está acelerando la vida Porque no puede ser posible Díganme si ustedes Piensan lo mismo que yo O soy yo la loca En ese canal Se hablaba de nosotros Comprometidas Y saben que me salió Hace un año El video de la Fer Comprometidos El 16 de agosto ¿Cuándo fue? El 21 de agosto El 16 de agosto ¿El qué? Un año Yo siete meses casada Y la sofita Dos Dos ¿Qué? Imagínese Imagínese Usted qué rápido Imagínese No, si ya después Va a ser una cosa Nada, hay que trabajar Ajá Lo veo más tarde Ajá Ese señorito Están haciendo Un pixicot Ajá Qué bebé Híjole Eso si no me atrevo ¿Verdad? Todavía Quizás cuando ya Tenga 60 años Una época En que la Emma Watson Me acordó el pixicot No sé si ustedes Acuerdan de eso Pero eso fue una revolución Y yo quería el pixicot Oh, Dios Y yo dije Por favor Pero nunca me atreví Gracias a Dios Entonces ya se me pasó Eso Y yo siento que ya No soy tan valiente Como yo pensaba Pero Oh, guapo Porque en la Emma Ya tenemos las inmedasas Las amigas Ah, bueno En sus sueños Verdad Bueno, por tanto Yo solo me estoy haciendo Un tratamiento de hidratación Para variar Sí, soy aburrida Sí Algún día me voy a hacer Un extreme makeover Así como de rubia Quizás No, mentira No Pelirroja 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 ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Estamos listos Para la noche ¿Qué es lo que hicieron? ¿Ves? ¿Qué te dices? Me encanta porque no son Como risitos de oro Sino que son ondas Bien así como Y la poli ahí está ¿Ves? Ahí sigue ¿Ves? 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 ¿Qué ves? No sé si el negro nos va ¿Ves? Divine Divine ¿Ven qué belleza esas ondas? Así me siento ¿Cómo? Así Chesky Eso Bueno, ahora ya Yo tengo que hacer Uy Se me cae la cara Tengo que ir a retocar esta cara Como pueden ver Y tengo que ir a hacer Todos los moldados para la cena Que faltan algunas cositas El postre Las bebidas Alcohólicas No, mentira Bueno, pero sí Así que Ahí me van a acompañar ahorita Más o menos Guau, yo me despeiné En la marito Ya estamos en la super body Y se nota Sí Solo nosotros Pero miren Este set Digan hola Digan hola Ayutub Ayutub Aguanto We back We back Enseñada Ey, me quitas los fósforos ¿Qué pasó ahí con los fósforos, Paola? Para que vean bien Miren, guachi Qué bonito Estas florecitas La copita Guachitas Divine Nos hemos esforzado, señores Aquel que solo baila ¿La gente sabe para qué es la cena? ¿Por qué es? No, la gente no sabe, creo yo ¿Pero tú no les explicas en la mañana? Eh, no ¿Qué? O sea, solo dije que teníamos una cena Pero no para qué Guau, yo les voy a explicar Esta hermosa cena es para despedir la soltería Murra Álvarez Murra Álvarez, gracias Mi cerebro que no ha venido pero están a punto de entrar así que hay que grabarlos ahí Exacto ¿Sabes cuál es la definición de saludar con los sombreros ajeno? Sí Porque nada de esto hicimos la pavo, todos lo hicieron en la tabla Eso estamos ofreciendo Bueno, aquí ya me hicieron ruido ahí, la sal no va ahí, pero mi muchacho estaba preparando trago, entonces bueno, pero así estaba más bonito, más bonito Estamos a punto de tomar una mezcalita que son famosas porque son hechas por carlinos Dicen que son espectaculares, vamos a ver qué es cierto Este queso se cayó, se cayó Nos han venido los invitados Se cayó Esperate, vamos a sacar al invitado Esperate Estelar Los Amantes Así se llaman Los Amantes Faltaba el postre, faltaba el pastel Guache, qué rico de almendras, ve Quiero decir que ya tengo mi primera mezcalita hecha por Carlos y está aprobada por Chayang Aprobadísima por Chayang Eso mi amor Sí Vienen los invitados Uno, dos, tres ¡Ey! 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 importa tanto ¡Qué pasa! ¿Cómo bailan acá en esta fiesta? ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo vamos a bailar el otro sábado? ¿Qué es la boda de estos muchachos? Así ve, así ve. ¿Cómo? ¡Eso! ¡Eso! Como se lo imaginan, aquí hay varios vinitos que se han tomado. Ok, la luz al revés. Hay shots de tequila. Hay mezcalita. ¿Qué tal? Hay vino, le llevo vino, le llevo mezcalita, le llevo comodoro pizza. Va, ella está bien bola. Este es el cuarto video de me puse bola con mi hermana. Claro que no soy bola, Paola, no sé. Me parece que ya va a llorar. La gente va a pe... ¡Eso es porque ya va a llorar! Yo soy el que está casado con la Pau. La que está abuela es la Pau. Ya ves, ya ves. Yo quiero decir adiós. Quiero decir que este fue el vlog de ahora. Espero les haya gustado. Denle like, comenten. Y si quieren ver más vlogs, díganos. Perdonen. Y vamos a comer ahorita. ¡Buen provecho! Se está comiendo. Bye. Saludos, bendiciones. Poco, poco, poco. Poco, poco. Poco, poco. A la puerca, se no puedo hablar. Poco, poco, poco. Poco, poco, poco. Poco, poco, poco. ¡Yiii! .